Música Cuando venías tu bebes, solo un feliz de frente Cuando vengan al bebé, en la nariz y no se entiende Cuando vengan en el lugar, volando a tu amante Cuando vienes a siempre estar, en este canto no mate Si no estás por delante, que ya no soy de tu clase Si eres mirándome, me involucrándome No puedes evitar Si eres juzgado, que ya has mirándome Ya no vas a cambiar Porque has reconcebido, de muchos modos y principias Cuando tengo que demostrar, que ya soy de alguien malo Cuando vengan en el lugar, que ya has mirado Cuando eres de los delante, te da vivo a tu nombre Cuando te esperas esperar, ya no hay quien lo desmonte La apariencia no me engaña, mi impresión no me falla Si eres mirándome, me involucrándome No puedes evitar Si eres juzgado, me encasillándome Ya no vas a cambiar Porque has reconcebido, según su modo y principias Solo llaves y quito, y solo soplas vuestras ¿A quién te debes engañar? ¿A quién te debes engañar? Solo llaves y quito, y solo soplas vuestras ¿A quién te debes engañar? ¿A quién te debes engañar? Cuando has reconcebido, según su modo y principias ¡Gracias, cabrones! Nos vamos yendo, nos vamos yendo ¡Gracias, cabrones! ¡Va el post! ¡Gracias, cabrones! ¡Gracias, cabrones! de la puta sociedad Queremos la decisión, el caso de la humanidad ¡Somos la brigada criminal! Más de frente a las calles, ya nada vendrá y siempre en el carico, puesto hasta el final Algunos querían más, ya no pueden hablar y los que quedamos, nos vamos a matar Y siempre la ilusión es nuestra humanidad ¡Somos la brigada criminal! ¡Abró! ¡Abró! ¡Somos la brigada criminal! ¡Somos la brigada criminal! ¡Somos la brigada criminal! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos esta noche por todos ustedes! ¡Ya, ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Por los estribos también! ¡Gracias por traernos! ¡Gracias Efraín! ¡Gracias y solidaridad con la gente que le está pasando mal! ¡Venga, para todos ellos! ¡Gracias!